Muchacho Que no sabés del encanto de haber derramado llanto sobre el pecho de mujer Que no sabés que salgarse en una pipa y armarse para volverse y a meter Que decís que un tango grande no te hace perder la calma Y que no te llore el alma cuando vive un bandoneón Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido Lo has conseguido pagando con mucha voz Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna O si no bajo un farol No te has sentido poeta y has dicho una peberta Una más linda que el sol Decime que no sabés la humoría y la dulce polcrovilla Y las tardes ni al rabar Cuando van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo un sonoro perca Que decís que un tango grande no te hace perder la calma Que no te llore el alma cuando vive un bandoneón Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido Lo has conseguido pagando con mucha voz Aplausos Aplausos